Hola amigos, espero que estén muy bien. Esta es una nueva sección que se llama Miniclips de María Malibran. Bueno, esta montura también la uso para el amarre de chiva. Te lo voy a explicar por qué. Esta se llama la teja. Es un poquito más bajita que la de barriles. La de barriles casi siempre es más alta. Este es el pecho pretal. Esto va en el pecho del caballo y ayuda a que la montura no se haga para atrás. Este es el braguero, se llama. Y este es el cincho. Estos van en la panza del caballo para apretar la montura. También a la hora de que lazas y volteas un ovillo, es muy importante traer siempre súper apretada la montura, o sea, lo necesario. Y este ayuda mucho para que no se mueva la montura, el braguero. A mí me gusta usar mucho el braguero, no nada más en montura de lazo, también en la de barriles, porque me siento más segura, siento que no se mueve nada la montura. Esta se llama la cabeza de la silla, es más ancha que la de barriles y tienes que siempre ponerle hule para que cuando te amarres no se te resbale la soga o se te actúe un dedo o algo. Los estribos, esta es la versión, acá están los puntos, tú la puedes usar lo larga que quieras. Los estribos son mucho más anchos, para que estés a gusto, no se te atore el pie o algo. La verdad, muy cómodos. Esta es una montura de cuero volteado, este es el asiento. La verdad, está muy cómoda, no pesa tanto. Hay unas monturas de lazo que pesan muchísimo. Estos son los conchos, esos yo se los cambié, esta montura traía otros, pero estos me quedaban más padres por el color. Y ya. Bueno, a mí en lo personal me gustan las monturas súper sencillas. O sea, hay algunas que tienen mucho cincelado o así. Esta está muy sencilla, no tiene nada. Es de cuero volteado, me gusta un de cuero volteado porque como que te agarras más, no está nada resbalosa. Y pues es como mi gusto de monturas. Esta bandita que está aquí, es para poner la soga cuando estás calentando tu caballo, antes de competir, antes del azar. La pones aquí y ya te despreocupas de tu soga. La consigues en cualquier tienda vaquera. Yo soy número 13 y medio de Fuste, que es el asiento. Siempre tienes que saber qué número eres. No sé, si estás más grande, pues a lo mejor eres un 14, 14 y medio, 15. Entonces, pues a mí me gusta montar súper apretado. O sea, que no me mueva nada de la montura. Hay personas que les gusta ir más cómodos, o sea, con más espacio. Pero yo prefiero así, mi número y siempre como bien seguro ahí en mi montura. Amigos, quiero aprovechar este espacio para enseñarles los increíbles juguetes de Spirit, el innomable de Mattel. Chequen a todos los personajes que tienen y sus accesorios increíbles. Son los juguetes perfectos para crear tus propias aventuras. Puedes usar tu imaginación y hacer las distintas disciplinas del rodeo, como carrera de barriles, lazos, polos y de todo un poco. Spirit y sus amigos se están esperando en esta Navidad. Se los recomiendo mucho, se van a divertir muchísimo. Y si no han visto mi video de Spirit, el innomable de Mattel, vayan a verlo. Aquí les dejo el link. Adiós. Adiós. Comenten qué les parece esta idea de los miniclips. Les voy a poner en una lista de reproducción, una playlist, para que estén súper pendientes. En el próximo miniclip les voy a enseñar mi montura de barriles y cómo se llama cada parte de la montura. Sé que les va a gustar mucho y pues espero que aprendan mucho también. Y no olviden suscribirse, darle like, compartir y seguirme en redes sociales. ¡Los amo! ¿Cómo faltó? Faltó la sonrisa. Quizás.